Vamos con la información porque Gabriela Spanik, ya ven que está en Hungría, concursando en uno de los programas más importantes allá, que es Dancing with the Stars, ¿no? Esta versión, de hecho, en Estados Unidos también participó William Levy, ¿te acuerdas? Hace ya algunos años. Pues resulta que Gabriela Spanik... Ay, por cierto, el otro día me contaron algo de... Ahorita te voy a contar algo de un programa de baile que... de Azteca. Bueno, te voy a contar. Tratale que Gabriela Spanik, en su quinta semana en el programa de televisión húngara, Gabriela Spanik volvió a hacer historia, ya que, pues, lamentablemente, pues, se le dañó su tobillo. Ya sabes que en estos programas siempre habrá fracturas, lamentablemente. Como ellos no son realmente bailarines profesionales, pueden fracturarse de maneras terribles, ¿eh? No es la primera vez que sucede. La lesión, aunque leve, dejó a la actriz adolorida, y así lo compartió justo después de su impresionante interpretación, que se llama... Bueno, no se llama, sino dijo, me duele, me duele. Arropada con el cariño de su compañero de baile, fue rápidamente atendida por un médico que le revisó la zona de inmediato para confirmar que no era nada, nada grave, nada de qué preocuparse. Pobre Gabriela Spanik. Pero bueno, es lo que pasa en este tipo de programas que, pues, no tienen esta disciplina tan arraigada y pueden suceder accidentes. Y luego ahí se andan metiendo la pata literalmente, ¿no? Bueno... Te acuerdas de un programa que se llamaba México Baila, que fue en Azteca, en la época en la que producía Roberto Romagnoli. Pues me contaron, ya saben que uno, pues, uno tiene fuentes. Y entonces me contaron que Roberto Romagnoli ese programa se lo pirateó. Fíjate nada más. Pues como muchos de Azteca, ¿no? Sí, ya ves que cuando se piratearon, Operación Triunfo. Entonces, en el caso, resulta que fueron de estas convenciones donde van muchos, este, productores, empresarios a la televisión. Y ya ves que es como, pues, como un mercado, ¿no? Así de, llévele, llévele, llévele la nueva novela, llévele la nueva novela, la novela de la novela turca, la novela turca, buenísima, te va a funcionar en tu país, haz de cuenta. Claro, yo lo mexicanicé para que me lo entendieran, pero en realidad todo es muy fashion y muy acano. Y entonces... No, si me imagino una vez que es barato, como la piel de gato, llévele, llévele, pásele, 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 más cuenta. Entonces, resulta que en este mercado de productos, de telenovelas, de programas, se estaba ofreciendo un programa de baile con este tipo de formato. Y Roberto Romagnoli pasó por ahí y dijo, no, no lo compró, no lo compró. Pues no lo compró. Que todos los de alrededor, que todos los de alrededor decían, cómpralo, cómpralo, Roberto, ándale, llévatelo. No seas cobardes, no seas cobardes, llévatelo a TV Azteca. Pues no, no lo compró, pero no contaban con que en la siguiente junta les iba a decir, pues nos lo vamos a piratear. Y se robó la idea completa de este formato y les funcionó muy bien, pero no compró los derechos. Lo que llegó a pasar, como lo decimos también con Operación Triunfo. No compran los derechos de Operación Triunfo, pero hacen un programa igualito. Pues sí. Llamado La Cadena. Allá tengo una costurera que me hace el vestido igualito. Y sin pagar tantos millones.